Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de titulares del diario Panorama. Un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano de nuestra edición impresa de este miércoles. Mi nombre es Verónica Valera y de inmediato iniciamos con la ronda informativa. A pocos días de iniciarse el azoto de carnaval, los municipios Guajira e Insular Padilla, que poseen la mayoría de las playas aptas en el Zulia, no disponen de las condiciones de accesibilidad y servicios públicos indispensables para el turismo. La falta de agua potable y hasta de baños públicos son los principales problemas que encontrarán los temporadistas que visiten las siete playas de estos municipios. Los otros dos balnearios aptos están en el municipio Miranda. Conozca en nuestra versión impresa algunas recomendaciones a seguir si tiene previsto viajar en estos destinos el fin de semana. Cuatro pasajeros que se transportaban en un avance de la línea Lagomol Galerías resultaron heridos a balazos este lunes por parte de seis delincuentes luego de que ingresaran a la unidad de transporte público en el sector Don Bosco de Maracaibo y se generara un tiroteo luego de que el chofer decidiera lanzarse del vehículo. Fuentes policiales informaron a la prensa que el hecho se registró aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde donde tres de las víctimas, incluyendo a un niño de 10 años, recibiera impactos de perdigones de escopeta en las piernas mientras que el cuarto pasajero recibiera un impacto de bala en la zona intercostal izquierda. En materia de deportes les informaremos acerca de la victoria del Barcelona ante el Bayern Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final en la Liga de Campeones. Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron como visitante por resultado de 3-1 y dejaron la eliminatoria encaminada para el partido de vuelta. En vida, conozca todos los detalles sobre el desenlace de nuestro concurso Declara tu amor en Panorama, en el que nuestra participante, la azuliana Astrid Carolina Pirella se situó en un club de Maracaibo con Alejandro Pinilla para declararle su amor. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este miércoles. Recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama y en Facebook Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.v Mi nombre es Verónica Valera. Que pasen buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!